Hola, mi nombre es Juan Alberto Molina Lafuente, tengo 21 años y soy el autor del libro Bocanada de Humo. El libro Bocanada de Humo es una antología de cuento, relato y microrelato que tratan diversas temáticas como el terror, la guerra, la soledad. Sin embargo, las emociones como la melancolía, la nostalgia y la soledad son los principales detonantes de todas las historias de este libro. Y esas emociones son el detonante de estas 18 historias que incluye el libro Bocanada de Humo. El libro, además de estos 18 relatos, tiene un foco común que es el detonante de los demás personajes que sería el humo del cigarrillo que está presente en varias de estas historias. Como sabemos bien, el humo llega a ser característico de la melancolía o de la soledad. Entonces, eso se ve reflejado en bastantes de los personajes que están incluidos en este libro, como lo pueden ser personajes mayores, adultos o hasta niños que tienen esos pensamientos de nostalgia o de soledad inclusive. El libro está estructurado en tres partes y cada cuento, además, tiene épocas diferentes en las que están siendo habituadas o en el contexto en el que están. Hay algunos cuentos de guerra, hay algunos cuentos que están basados en el cotidiano de nosotros, de las otras personas que vivimos tal vez en Bolivia o en una realidad cualquiera como si fuese un cuento más universal, por decirlo de algún modo. Está dividido en tres partes, en las que, en la primera parte, en Chispa, en donde están los cuentos que en su final llegan a dejarnos un poco más de esa semilla de esperanza. A continuación, sigue la parte titulada como Humo, donde están cuentos más diversos que incluyen desde un poco de micro cuentos con un poco del toque de humor u otros cuentos como El Terror. Llega la última parte que sería Ceniza, el cual es el último capítulo, por decirlo así, de todo el libro, en el que se engloban todos los relatos que cargan más sentimientos de desesperanza, de muerte o de melancolía o de aflicción en los personajes. Entonces, esos cuentos tienen unos finales tal vez un poco más crudos, más rudos. Bueno, este es un libro que he empezado a escribir desde los 16, 17 años, cuando estaba todavía en colegio. Y lo hacía como un mero entretenimiento, ya que al escuchar música, que era mi mayor fuente de inspiración, me dejaba dejar fluir, me dejaba fluir mi imaginación hacia crear nuevas historias, que era lo que quería hacer. Eso continuó gracias a un apoyo que recibí de mi maestra de literatura a seguir escribiendo. Finalmente tuve que adentrarme mucho más en la literatura. El libro para mí representa la transición que he tenido en este viaje de la literatura, que es un camino que yo nunca he conocido, o bueno, lo tenía muy lejano para mí, o para mi destino, o para mi profesión, etc. Ya que desde joven tenía un distanciamiento con la lectura. No era muy fanático de los libros que nos daban, tal vez en las escuelas, en los colegios. Y eso sí que yo me acerqué primeramente con la música, con la escritura, y eso me llevó hacia la literatura, que hasta ahora es mi fiel compañía. Y a partir de este libro es un punto y aparte en mi vida, por decirlo, porque ya la literatura se ha hecho parte de mí. Ya no podría vivir sin escribir, y no podría vivir tampoco sin leer. Bueno, el libro en la Ciudad de La Paz se encuentra en la librería editorial Torre. Actualmente ya lo estamos regalando con unos separadores personalizados con el logo de la portada del libro. Bueno, los invito a leer el libro Bocanada de Humo, ya que estoy seguro que les va a gustar a muchos de los nuevos lectores, a muchos de los lectores diarios, ya que contiene bastantes cosas que lo hacen un poco más ameno, más fresco, como ser la inclusión de algunas canciones, de algunas citas de otros autores que tal vez a ustedes les gusten. Y porque estoy seguro de que les va a ser una compañía, una compañía mientras leen, y si es posible tener alguna cercanía con la literatura. Creo que fue el hombre más triste que jamás conocí. No era por lo evidente, no porque anduviese cabizbajo ni por el llanto que nunca vi. Eran por ocasiones como las que percibí aquella noche, mientras indalaba una fuerte bocanada de cigarrillo y absorbía el humo hasta lo hondo de sus pulmones. Eran momentos como esos cuando en realidad lloraba.